de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y el secretario legislativo David Saez recibieron al subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, quien explicó con detalles el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial que lleva al número 78087, a través del cual se busca regular el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La iniciativa ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, con algunas modificaciones que el propio funcionario explicó. El proyecto tiene preferencia con despacho y sería tratado el martes 18 de octubre en la sesión de la Cámara Alta, según indicó el senador Marcelo Rubio, presidente de LAC. Es importante tener en cuenta que en la Cámara de Diputados se le dio un amplio análisis a este proyecto. D'Agostino explicó en LAC que se integraron los textos que el máximo Tribunal de Justicia presentó. Se trató de una propuesta consensuada que giró en torno a la función jurisdiccional y a la implementación del esquema del Colegio de Jueces por Sorteo. Participaron de esta reunión de la Comisión, además del invitado, los y las senadoras Mercedes Ruz, Natalia Eysenclash, Adriana Cano, Florencia Canali, Martín Kirchner Tomba, Mario Ana, Germán Vicky y Alejandro Bermejo. También estuvieron el senador y senadora mandato cumplido, Juan Carlos Jalif y Miriam Gallardo.